Es hora de que comience lo bueno Brillando como siempre, ya ando de más Uñas, pelucas y un poco de drag ¿Será lo que yo traigo o me están envidiando? Pues que si aguanten muchas porque toca soportar Soporta, pedra Y me avientan miradas Ya están atacadas Son bien descaradas Perdóname reina Pero el video lo traigo yo Peda Pero el brillo lo traigo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!